Cuando el reloj marca la una, las calaveras salen de su tumba Cuando el reloj marca las dos, las calaveras cantan a una voz Cuando el reloj marca las tres, las calaveras caminan al revés Cuando el reloj marca las cuatro, las calaveras suenan sus zapatos Cuando el reloj marca las cinco, las calaveras dan vueltas y brincos Cuando el reloj marca las seis, las calaveras andan en un pie Cuando el reloj marca las siete, las calaveras se peinan en el copete Cuando el reloj marca las ocho, las calaveras se comen un disgocho No, no, mejor un pan de muerto Cuando el reloj marca las nueve, las calaveras juegan en la nieve Chumba la, chumba la, chumba la, chumba la, chumba la, chumba la Cuando el reloj marca las diez, las calaveras cantan en inglés Cuando el reloj marca las once, las calaveras manejan un coche Chumba la, chumba la, chumba la, chumba la, chumba la Cuando el reloj marca las doce, las calaveras se ponen en pose Chumba la, chumba la, chumba la, chumba la, chumba la Cuando el reloj marca la una, las calaveras regresan a su tumba Chumbala, chumbala, chumbala Chumbala, chumbala, chumbala